El nombre original de San Pedro era Simón, por lo que también fue y es conocido como Simón Pedro, el discípulo más cercano a Jesús. Su origen se remonta al siglo I a.C., en Bethsaida, Galilea, lugar en el cual y antes de dedicarse de lleno a la actividad evangélica, se desempeñó como pescador al igual que el resto de su familia. El Evangelio nos dice que Jesús le anticipó a San Pedro que éste lo negaría tres veces en el momento de su detención. Tal situación avergonzaría a Pedro, lo cual haría que se convirtiese en el hombre que más defendería la fe cristiana que Jesús le inculcó, incluso a costa de su propia vida. Así es que una vez que Jesús dejó la tierra, San Pedro levantó su bandera y se convirtió en el primer líder del cristianismo. En los álgidos momentos de las persecuciones de Nerón contra el pueblo cristiano, San Pedro fue detenido y crucificado aproximadamente en el año 64. Al no sentirse digno de morir de la misma forma que Jesús, Pedro pide morir crucificado de cabeza. Fue enterrado en la colina Vaticana, donde sobre su tumba fue construida la Basílica de San Pedro. La iglesia católica lo identifica como el primer papa y lo ha hecho basándose en las palabras que le profesó Jesús oportunamente cuando le mostró la roca sobre la cual edificaría su iglesia y le dijo que le daría a él las llaves del reino de los cielos. La devoción a San Pedro se extiende en casi todo el mundo y aquí, en el norte grande de Chile, no es la excepción. En las costas de Iquique, principalmente en la península de Cabancha, nace la devoción a San Pedro por parte de pescadores, familias y la comunidad del sector, realizando una veneración en el mes de junio, transformándose en lo que hoy conocemos como la tradicional fiesta de San Pedro de Cabancha. No son claros los inicios de esta festividad, dado que existen varias teorías. Sabemos que es una celebración centenaria en la península y algunos testimonios relatan de una realización de la fiesta, por lo menos, en los primeros años del siglo XX. En ese entonces, era la única fiesta en honor a San Pedro que se realizaba en la zona, haciendo peregrinar a fieles desde los alrededores hacia la península de Cabancha a fin de cumplir con el santo patrono. En el año 1957, por el aumento de la población de Iquique y su rápida urbanización, se produce una separación de sus fieles, haciendo que la festividad de San Pedro se inserte en el histórico barrio El Colorado. Ante la necesidad de festejar a San Pedro, pescadores y antiguas familias del barrio histórico solicitaron a los padres oblatos, en esos años a cargo de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, organizar la fiesta en honor a San Pedro, con una comisión al mando de Don Gerardo Ayala y Germán Carrera, dando vida a esta gran tradición en el lugar. El crecimiento de las pesqueras en los años 60, la carretera Asofri y la ampliación de Endesa afectaron el espacio ritual de la festividad, produciendo la desaparición de la playa de El Colorado y el muelle llamado El de Pescadores, donde iniciaba su procesión marítima y terminaba en la caleta Riquelme, lugar que en la década de los 80 acoge a colegas de El Morro y la Puntilla por el progreso inexorable de la ciudad, obligando a los pescadores a abandonar sus espacios sagrados para la realización de la fiesta. Destacar que la tradición de esta fiesta es profundamente familiar, desde la organización, gestión y la misma celebración de esta por parte de quienes participan como pescadores y comunidad. Nelson Barrientos, Geraldo Ayala, pescadores, Sergio Vivanco, marino, familia Ayala Pulgar, familia Herrera, Ana Villalobos y familia, familia Ayala. ¿Quiénes sirven a las sociedades? Tía Coñita, Ana Villalobos y familia, Guillermo Herrera y Patricio, conocido como Guatiaca, Telma Pulgar encargada de vestir al santo, Estrella y Ángela Jovich encargada de la chaya, familias que tradicionalmente se encargan de los momentos de la celebración. Mi nombre es Luis Herrera, Luis Herrera Pulgar y yo soy pescador tercional. Yo quiero contar un poco, un poco de historias que he recomendado por ahí con mis primos, mi papá me contaba algo, mi tío Geraldo que era organizar esta fiesta. Quiero contar un poco de lo que fue la fiesta en esos años de San Pedro. La fiesta se empezó a organizar, Gerardo Ayala, los caballeros, los vecinos del barrio, y bueno, y hasta gente que tenía despachos antes en esos tiempos. Quiero nombrar a uno, al gringo José Jurovich, la dueña Cori, esos años que estaban viviendo ahí cerca del sector, ahí se empezó a pedir ayuda, entonces, y toda la comunidad, todo el barrio como combinada en el, para, para hacer, para mantener, para que saliera esta fiesta. Y ahí de esos años, se juntaron ahí, ese grupo como le digo, los negocios y la comunidad, y empezaron, y que yo quería comprar un santo, y lo compraron, lo mandaron a hacer, esos años dicen que lo mandaron a hacer a Santiago. Y luego, y desde ahí que llegó a San Pedro, ahí, empezaron a acelerar las fiestas con el santo, ahí. Y después ya salían, ahí lo sacaron en producción por el Colorado. Porque en la playa, se embarcaba en un bote, en el remo, y se lo dían más afuera, y lo echaban a una embarcación más grande, que es para pasear. En la actualidad, en la fiesta, es organizada por la familia Yala Pulgar, y personas colaboradoras del barrio. En ese entonces, Nelson Barriento, que pertenecía al comité de San Pedro, era presidente. La señora Ángela Jovich, como me comentaban, ella se hace cargo de las capas de San Pedro, y me contaron de que ella es la madrina de los trajes. También es la encargada ella, en conjunto de su amiga estrella, quien van a cargo de la procesión, lanzando chaya, y animando a la procesión, a los pescadores tirando la chaya, y animando a la fiesta. La familia Yala Pulgar, es quien se encarga de vestir a San Pedro, para su víspera. Luis Herrera, quien es mi padre, él, en conjunto con mi hermano, a veces lo acompaña a mi hijo, son los encargados de amarrar al santo en su bote, para que pueda estar listo para la fiesta. Ya que mi abuelo, le dejó su legado, en su lecho de muro. Y hasta la fecha, él lo sigue haciendo, para cada junio, él se prepara con mi hijo y mi hermano, y van hacia la iglesia, perpetuo socorro, a realizar esa tradición familiar. Los cabanchinos, año a año, siguen congregándose durante el mes de junio, a celebrar a su santo patrono, en el mismo lugar de sus inicios, siendo actualmente, el santuario de Nuestra Señora de Lourdes Gruta de Cabancha, que desde su inauguración, en el año 1923, ha sido parte de esta festividad. Desde la década de los 80, el sector de la península ha sufrido una serie de transformaciones, que a pesar de ser un lugar, donde abundaban las casas de los pescadores artesanales del sector, en la actualidad, es una de las zonas urbanísticas de mayor prosvalía de la ciudad de Iquique, viéndose afectado en parte el espacio ritual y sagrado, que en un tiempo pasado, les fue familiar. Mi nombre es Patricio Maya, soy presidente del barrio religioso Los Morenos de San Pedro de Cabancha, y les voy a contar ciertos datos relacionados a la festividad de San Pedro en el sector de la península. Respecto a su organización, señalar que la institución a cargo, la institución históricamente a cargo de hacerlo, es el Sindicato de Fiscadores Artesanales y Mariscadores de la Caleta Cabancha, cuya fundación aproximadamente, si no me equivoco, es el año 1943, sin perjuicio de que ellos tienen como antecedente un software mutuo, que don Oscar Zambra señala que pudiese ser aproximadamente del año 1888, según señaló en un reportaje hace algunos años atrás. En conjunto con el sindicato, existen dos instituciones que nosotros apoyamos la actividad que realizan ellos, que es tanto el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Gruta Cabancha, quienes ven el tema pastoral relacionado a la festividad y la misa que existen, su fundación en el año 1923, como así también nosotros, que aun cuando oficialmente seguimos teniendo la calidad de invitados, somos el baile de custodio y de igual forma nosotros ayudamos en la festividad del Santo Patrono, en nuestra fundación en el año 1947, indudable nuestra relación a San Pedro, ya que llevamos el nombre del santo desde dicho año. En esta línea, el sindicato es el que está a cargo, en conjunto, en primer lugar, con el baile, de entregar la invitación en el mes de marzo, hacer las gestiones económicas para que se pueda realizar la festividad, darle atención a los bailarines, es decir, que luego que realizan su saludo, ya sea en el santuario, como luego en el sindicato, sean atendidos por los pescadores artesanales, dándole chocolate dulce, antiguamente se daban sándwiches con albacora, y como igual es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde se daba chocolate con picarones, y siempre ha existido una gran relación con la atención hacia los bailes que asisten a la festividad. En esta línea, además, señalarles que toma gran importancia el rol que cumplen los pescadores durante esos días de la festividad, como así también en lo que nosotros podemos ayudar como baile de custodio, y como santuario, pero siempre dejando claro de que los organizadores históricos son ellos. Un acontecimiento importante que se recuerda con mucho cariño es la visita de Nuestra Señora de El Carmen de la Tirana en el año 2014. La imagen peregrina llega al sector de Cabancha, y es recibida por San Pedro junto al baile custodio, haciendo un ingreso en conjunto a la caleta. Junto al padre de la gruta, se bendice la actividad de los pescadores artesanales que entregan su vida en el mar, y también la imagen del baile custodio que desde ese año llevan al santuario de la Carmelita. El acontecimiento es muy importante para toda la comunidad cabanchina. y nosotros como familia vamos a vivir este año esta fiesta de manera diferente. La vamos a vivir en nuestros hogares. Por esta pandemia, la celebración es familiar, pero nuestra fe va a seguir intacta. viviremos la fiesta escuchando la misa por las redes sociales que va a ser a las 12 del día. Y aquí ya en nuestro hogar, como ustedes ven aquí atrás, tenemos preparado nuestro altar en honor a San Pedro. y gracias a esta fiesta nosotros vamos creciendo como familia más unidos y nuestra fe va a seguir intacta. Muchas gracias. Bueno, aquí estaba mi padre, aquí con su altar donde se encuentran mi abuelo y mi tío Orlando. El paso respecto de la suspensión este año en un hecho histórico no tenemos antecedentes a lo menos a lo menos tangibles de lo que hemos investigado hasta el momento en que se haya suspendido la fiesta de San Pedro. ¿Por qué? Porque durante todas las suspensiones de Tirana que han existido jamás se suspendió San Pedro. Ya sea por ejemplo el año 91 de todas formas se realizó San Pedro en Iquique y en Cabancha el año 2009 igual y esta entonces sería una de las primeras veces registradas y si no la primera vez que se suspende la celebración. Así fue un proceso que fue fuerte de vivir que no sabíamos cómo vivirla en verdad y qué hacer. Finalmente lo que nosotros quisimos darle y el sentido es mantener la misa principal del santo que es la que se realiza tradicionalmente el día de fiesta el día solemne el día solemne a las 12 del día donde no solo se realiza una misa en el sentido pastoral de San Pedro sino que además se hace recuerdo de todos los pescadores fallecidos del sector de Caleta de Cabancha entonces es una misa que tiene mucha importancia y nosotros quisimos evocar y mantenerla durante las celebraciones del presente año realizándose el día lunes a las 21 horas de manera virtual para dar cumplimiento en verdad a esta misa central de la festividad de San Pedro de Cabancha pero bajo el sentido de una celebración desde casa y una celebración con conciencia hacia el otro año de seguir viviendo en el espacio sagrado que sería en este caso la península para nosotros la festividad de nuestro patrono San Pedro de Cabancha ¡Viva San Pedro! ¡Viva el patrono de los pescadores! San Pedro de Cabancha San Pedro de Cabancha ¡Viva San Pedro! San Pedro de Cabancha